Abre la puerta, estoy afuera, bebé La nave tiene tu olor, estaba fumando otra vez Sabes que si el sol baja, la nota se me sube Qué rico si te sube, hoy voy a hacer que tú subes No vamos a dormir, tú me tiraste y le llegué a dormir Siempre vamos a volverlo, le voy a andar Hoy voy a hacer que piche el gym Cuando lo ponga otra vez, no te vayas esta vez Dale, bajemos el estrés y después del ser Baby, te voy a pedir un favor No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico Pegao, pegao, cuerpo a cuerpo sudado Bailando hasta abajo, los dos bien afincados No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico Pegao, pegao, cuerpo a cuerpo sudado Bailando hasta abajo, los dos bien afincados Afincate, se lo pongo pa' que se aquiete Un hiki es el grillete Un quickie, don't beat you better Tiene tatita, culote y combete Pantaloncito corto pa' que se le apriete La disco como hasta las siete Citro, como pa' los tiempos de doblete Amarillo, moña, fuchi y paper Encendimos, prendimos un 20 Voy a casa sencilla, perreame al frente Un trajecito citro como los paper Yeah, yeah Yeah, se le explotado, eso es un call center Fumamo' en la Pau' 1.20 SDK Pa' cenar y te la como de postre Yo te como de postre Pa' que hacer tu payback con la polo en la coste Las fotitos de ella no necesitan retoque Si tu mai te viera con esos pantecitos por fuera La bellaquera, cuando nos subes, no con cualquiera Nos vamo' a comer en público si nos dejan Sabe con quién va a chingar cuando se dejan Si siempre te miran llamándome No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico Pegao, pegao, cuerpo a cuerpo, sudado Guayando hasta abajo Los toquen a fincao No te vayas, quédate otro ratito Vamos pa'l otro que te necesito Pegao, pegao, dime cómo se siente el bajo Póndote encima y yo abajo Póndote encima y yo abajo Baby, a mí me mata tu actitud Después de un par de copas apagamos la luz Me encanta verla con la ropa interior azul Quiero grabarte, no lo va a subir a YouTube Ella sabe los códigos, el cuerpo sólido Cuando tú te calientas es automático Besarte, soy tu fanático Si te quedas conmigo sería mágico Lo prende y yo lo pago Yo la beso de una, tú sabes que no amago Lo que tú me digas lo hago Baby, date un trago Quédate y hagamos estragos No te vayas, quédate otro ratito Vamos pa'l otro que te necesito Pegao, pegao, dime cómo se siente el bajo Póndote encima y yo abajo Póndote encima y yo abajo No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico Pegao, pegao, cuerpo a cuerpo sudado Guayándolo hasta abajo Los toquen afincado Mister W O-C O-O-C Hi, alquímico Bueno, hi Los legendarios Looney Tunes